Utilizaremos alias en este trabajo. Estos son vuestros nombres. Señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa. ¿Qué señor rosa? ¿Por qué? Porque eres baricón, ¿vale? ¿Por qué no elicita la una secular? No puede ser, no puede ser. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis, ninguno daría su brazo a torcer. No, señor, el hijo y yo, tú eres el señor rosa. Y da gracias por no ser el señor amarillo. Sí, sí, pero señor marrón es como si fuese señor mierda. Señor rosa como señor mariposa. ¿Qué le parece señor púrpura? A mí me gusta más, puedo ser el señor púrpura. No serás el señor púrpura. Ya tengo en otra banda un señor púrpura. Serás el señor rosa. ¿Qué más da el hombre? Claro, para ti es fácil, el nombre señor blanco suena bien. Vale, si te da igual, ¿quieres ser tú el señor rosa? Eh, aquí nadie se cambia el nombre. Esto no es una maldeita asamblea en la que todos deciden. Escúchame, señor rosa. Solamente tienes dos opciones. O aceptas mis órdenes o ya te estás largando. ¿Cuál prefiere usted, señor rosa? No me jodas, es yo. Olvider, ¿vale? Pero da igual, me quedo con el señor rosa. Así que vamos. Seguiréis cuando me salga de los huevos.